Leo, el tema es la prosperidad y te tengo noticias. Hasta que tú no cambies tu mentalidad, no cambia tu prosperidad. Sí, ya sé. Me vas a decir que si tú no tienes un trabajo mejor, que si no te suben el sueldo, que... Te tengo noticias. Funciona al revés. Primero, tienes que cambiar la mentalidad. Miren que yo he recorrido casi todas, casi todas, porque tampoco vamos a presumir de que las hemos hecho todas, las disciplinas posibles en el tema de prosperidad. Y todas coinciden en esto. Cambia mentalidad primero y luego viene el cambio en la prosperidad. Te pongo el ejemplo de cuando tú vas a pedir un trabajo. Tú no te presentas con tus mejores galas. A lo mejor no vas a usar esa ropa en el día a día de tu trabajo, pero te vistes mejor para la entrevista. Tú no intentas mostrarte sonriente, estupenda, maravillosa o estupendo y maravilloso. ¿Verdad que le vas a vender al nuevo jefe que tú eres una persona magnífica? Entonces, cambia de mentalidad. Primero, empieza a pensar en prosperidad. Constantemente les tenemos afirmaciones de prosperidad, pero quiero que a través de esta carta entiendan que la mente, así como el cerebro, como en esta carta, está arriba y el trabajo es lo que viene después. Cambia de mentalidad. Si quieres más prosperidad, Leo, esta luna llena te la puede traer, pero tienes que cambiar de mentalidad. Cambia de actitud. La actitud de, ay, no, yo no voy al trabajo porque no vale la pena. La actitud de nunca voy a progresar. Todo eso deshace todo el esfuerzo. ¿Qué haces? Levantándote temprano, yendo al trabajo, trasladándote y el esfuerzo del cansancio. Primero, cambia de mentalidad. Aprovecha que la luna llena es al mediodía y tómate un ratico para que hagas afirmaciones, veas la luna si es que hay una ventana en tu trabajo, pero cambies de mentalidad. Puedes empezar con una afirmación que tiene dos palabras. Soy próspero. Pruébalo, y luego me cuentas por las redes sociales, querido Leo.